Hablemos por favor, hablemos de Cecia Mejía, porque Cecia Mejía la periodista siempre nos comparte en redes sociales de su familia, de sus hijas y bueno, eso es lo que compartió ahora porque compartió el triunfo de su hija Maffer al graduarse. Sí, ya está una adolescente. Estuvo una princesa ya, Miguel es grande y bueno, lo compartió Cecia Mejía que estaba muy feliz de la graduación, ahí estaba de su hija al lado de su esposa, así que felicidad. Sí, felicidades para Cecia Mejía y para su hija Maffer que festeja un triunfo, que al final yo creo que cuando se gradúa un hijo es como que los papás también se gradúan porque es su lucha diaria. Y mantener ese balance del trabajo y estar presente en los momentos importantes.